Arrojea el viento dos palabras hoy, y llegaron volando hasta tu pecho. Se cayeron hojas de un otoño gris, y en tus manos se volvieron rosas de amor, de fe, y ganas de empezar de nuevo. Juntos de la mano volvimos a vos, creyendo que todo había acabado. Llegaron señores hablando de paz, y de asesinos por fin encerrados. Y ahora, ya ves, a pesar del llanto están afuera. País, querido país, cuánto te dolió volver otra vez al pasado tenebroso. Tranquilo estamos, aquí vamos a luchar, porque nunca más te irán, te maté. País, aguanta país, en tus venas corre sangre país. Y los señores de gran reputación, que te dicen no cantes pavadas. Cuidadito chaco, que el que manda acá, puede secuestrarte la guitarra. Están con temor, de que en las arcas ya no quede nada. Ni se postularán, para ganar quizás, el lingote de oro tan ansiado. De sinatra mi manera cantarán, con el hambre de los jubilados. Que asco dan, pequeños hombrecitos malos. País, querido país, cuánto te dolió volver otra vez al pasado tenebroso. País, querido país, tranquilo estamos, aquí vamos a luchar, porque nunca más te irán, te maté. País, aguanta país, en tus venas corre sangre país.